¿Qué onda? ¿Qué están haciendo vos y Giral? Estamos estudiando a los mejores equipos para la gran final de la LCS, Maggie. Pero Andrés, TSM quedó afuera. Y además Giral está jugando TFT. ¡Qué grande, TSM! Ustedes no tienen remedio. No se acuerdan que les dije que la semifinal es entre FlyQuest y Gordon Guardians. Y encima de todo, el ganador se enfrentará contra Cloud9. Guarden bien las fechas, por favor. Este 8 y 9 de abril los esperamos por los canales oficiales de la LLA. A propósito, ¿la vieron a Lena?